Bien, vamos a tomar ahora contacto justamente con un habitante de Rapanui, un pescador de la isla de Pascua, Antonio Ancía, quien nos va a entregar sus impresiones precisamente de cómo ha variado también el oleaje justamente a esta hora. Antonio Ancía, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yorana, buenas tardes. Yorana. A ver si nos puede... Aquí en la isla en este momento se encuentra todo en orden. Yo de hecho estoy en la caleta más grande de acá de Rapanui, en la caleta de Anapico, hasta el momento se encuentra todo en orden. Sí, se ha recogido la mar. Hay unos videos que se han grabado que se están enviando a todas las plataformas que muestran la magnitud de lo que ha sido la recogida de la mar solamente, pero por un tema de oleaje o de olas grandes, nada. Nada, afortunadamente, hasta el momento. Antonio, ¿y cómo ha sido la evacuación de las playas justamente en la isla de Pascua? En general la gente ha hecho mucho caso sobre ese tema. La gran mayoría de las fotos y videos que se han enviado aquí dentro de la población, toda la gente ha tomado esas imágenes y cosas de arriba de miradores y todo eso. Yo de hecho estoy en un mirador mirando hacia la caleta y está todo en orden. Los pescadores están todos sacando sus botes, cuidando, revisando los porteles, todo eso. A ver, Antonio, quizás tú nos puedes detallar más cómo fue justamente el mensaje o cómo fue el ambiente para también ir poniendo un poco en contexto de cuando se enteraron que precisamente se ampliaba justamente este estado de precaución o esta alerta de tsunami en Rapa Nui. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, nosotros nos enteramos por las redes sociales. En general, después cuando llegó el mensaje, el famoso mensaje ese que te hace sonar tu celular como loco, ahí como que la gente le tomó más precaución, más cuidado a eso. Pero en general la gente ya está la cultura de evacuación y todo eso, así que no pasó a mayores y la gente está prácticamente viviendo su día normal. Y, por ejemplo, Antonio, te pregunto para que tú nos vayas contando también para poder entender un poco el panorama de lo que se está viviendo en estos momentos en la Isla de Pascua. ¿Las personas se fueron, por ejemplo, evacuaron a su casa? La gran mayoría de las personas evacuó hacia su casa o se fueron a las partes seguras, a las zonas seguras que están delimitadas aquí en la isla. Perfecto. O sea, también acudieron quizás a lugares en altura. Correcto, correcto. Todo sobre la cota 30 está todo señalizado aquí en la isla, así que la gente ya, como te comenté anteriormente, ya tiene el conocimiento y la cultura de hacer evacuaciones. Claro. Y es muy importante también lo que tú nos contabas sobre los pescadores, precisamente en la Isla de Pascua, que rápidamente ya ingresaron sus botes, retiraron sus botes del agua, obviamente, para poder mantener un resguardo mayor. ¿Cuál es la situación también de los pescadores, tú como también buen pescador de la isla? En este momento, como te comenté anteriormente también, están los pescadores en la faena de retirar sus botes, sacarlos del muelle, así que hasta el momento está todo en calma. No ha pasado nada mayor que hacia ellos. Perfecto. ¿Y cuáles han sido justamente las instrucciones que ustedes han recibido por parte de las autoridades de la isla? No, más que nada, revisar por lo menos las caletas, revisar todos sus cordeles, revisar sus embarcaciones. La gente aquí, los que han venido, saben cómo es la vida de la isla, así que la gente se lo toma con tranquilidad, normalidad, entre paréntesis, pero está la incertidumbre de que no pase nada. Claro. Ahora, tengo entendido que tú me contabas que a algunas personas les llegó justamente este sistema de emergencia, la mensajería que tiene justamente Onemi, y que fue bastante llamativo. Sí, sí, yo creo que al más del 90% de la isla le habría llegado ese mensaje y, o sea, bien, bien, porque eso quiere decir también que el sistema funciona. Claro, o sea, fue bastante efectivo este llamado considerando este sistema de mensajería, porque además tengo entendido que a muchos no les llegó una sola vez, sino que fueron varias alertas de mensajes en las que se especificaba justamente que debían abandonar las zonas de las playas. Correcto. A mí por lo menos me llegó dos veces el mensaje. Claro. Ahora, Antonio, a ver si tú nos puedes entregar más detalles, porque hay varios vecinos, también hay acto que se ha entregado por redes sociales, que muchos dicen que el mar se ha recogido un poco, y tú mismo nos contabas sobre estas variaciones. A ver si nos puedes contar un poco más cómo, cuándo comenzó a recogerse un poco más el mar en Rapa Nui. ¿Cerca de qué hora, quizás? Mira, si una hora en específica no te lo podría asegurar, yo habría bajado hace tres horas atrás aquí a la caleta, y ya estaba la recogida de marea, como yo te decía, que funcionaba entre los dos metros aproximadamente. Claro. Ahora, Antonio, es bien interesante también que, en estos momentos, a ver si tú me puedes ir confirmando también esta información, que justamente no hay turistas, la isla está bastante más cerrada justamente al turismo, obviamente por una emergencia sanitaria, por lo tanto, las personas que se encuentran en la isla tampoco van a... son básicamente residentes, no es tanto turistas. Correcto, correcto. Solamente gente residente de acá de la isla, y por eso también la tranquilidad y la calma que se vive en estos momentos acá. Perfecto. Ahora, Antonio, a ver si tú me puedes contar cómo fue cuando, tú, pescador, me imagino que estabas trabajando a esta hora, cuando se justamente levantó esta alerta de estado de precaución y que había que abandonar las playas. Me imagino que tú estabas trabajando a esa hora. ¿Cuál fue la reacción también de tus otros compañeros de trabajo, de los otros pescadores? ¿Cómo fue la reacción? ¿Les llegó a todos este mensaje o cómo fue? Si nos puedes entregar más detalles. No, mira, el mensaje no les llegó a todos porque hay algunos pescadores que no tienen equipo de celular, pero a toda esa gente que andan pescando, porque de hecho hay gente pescando en estos momentos afuera, en sus embarcaciones, anda la lancha patrullera a las armadas dándole los avisos y para que tomen las precauciones correspondientes. Claro, sobre todo también, Antonio, que hay que recordar que esta es una medida preventiva, por lo mismo hay también que mantener la calma y, por supuesto, seguir las indicaciones de las autoridades. A ver si nos puedes contar también, porque tú que estabas justamente en el mar, tú al principio de esta entrevista nos estabas contando cómo se había justamente recogido, que tú habías podido notar incluso, que se había podido recoger un poco el nivel del mar. A ver si nos puedes contar un poco más de eso. O sea, no, para qué no te puedo ahondar más sobre el tema, porque hasta ahora, en estos momentos, se sigue recogiendo la mar entre uno a dos metros, que eran las rocas del fondo de los muelles, y eso está fluctuando entre cada cinco o diez minutos aproximadamente, que está esta variación de la marea. Perfecto, Antonio Bancía, pescador de la Isla de Pascua. Muchas, muchas gracias por este contacto a esta hora con Meganoticias. Pase alerta, porque obviamente también actualiza, digo, porque también nos ayuda justamente a entender mejor también la situación que se está viviendo en ese lugar de nuestro país. Muchas gracias, Antonio, que estés muy bien. Buenas tardes y a cuidarse. Y ahora, a que estén bien. Buenas tardes. Bien, son las...